El Instituto Nacional de Migración, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, puso en marcha el programa Paisano Operativo Verano 2016 en Lázaro Cárdenas, con la finalidad de dar recibimiento a los connacionales que arriben a Michoacán, garantizando sus derechos a través de diversas acciones o operativos implementados por instancias como la Secretaría de Turismo, Policía Federal, Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes en conjunto garantizarán los derechos de los migrantes, informó Elsa Eliud Gurrola Ibarrola, delegada federal del Instituto Nacional de Migración. Como sabrán, este arranque es el primero que hacemos en una estrategia fuera de Morelia para darle importancia en un operativo para recibir a los connacionales. En este sentido, es una prioridad del presidente Enrique Peña Nieto mantener la coordinación interinstitucional y esto se puede hacer, el programa Paisano es un claro ejemplo de ello. A nivel nacional, se está trabajando cerca de 23 instancias en la federación que están adheridas a este programa y en el estado estamos adhiriendo todavía a otras instancias, evidentemente estatales, evidentemente también se incorporan los municipios. Este operativo ocurre del 12 de junio al 17 de agosto y bueno, es una de las temporadas más fuertes que tenemos. Las ciudades donde se van a instalar los módulos que ya están operando desde el día 12 son Morelia, Uruapan, Aquila, Salo Cárdenas, Arteaga, Aquila, Coahuayana, Tacámbaro y Pátzcuaro. Nosotros aquí trabajamos en colaboración con las oficinas de atención a migrantes, con la Secretaría de Relaciones Exteriores. En este medio operativo estamos muy agradecidos de contar con la presencia de la Secretaría de Turismo que se une con material en los módulos, se unen para resolver más las dudas y que también este es un operativo no solo para los connacionales sino para el turismo en general. A este operativo se suma la Secretaría de Relaciones Exteriores en Michoacán que mediante el llamado del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, vigilarán que durante el retorno de los connacionales al Michoacán se garantice sus derechos como una de las prioridades del gobierno federal. La Secretaría de Relaciones Exteriores se suma como todos los años a este operativo paisano, pero este año en especial nos da muchísimo gusto ver que se están sumando tantas dependencias involucradas en todos los temas que puedan estar relacionados con la gente que va a visitar el Estado este verano. Es prioridad para el presidente de la República, para la canciller, atender a nuestros connacionales y a todos los visitantes de una manera integral y coordinada, sobre todo en Michoacán, nosotros los delegados federales tenemos esta instrucción de trabajar muy de la mano con el gobierno del Estado, con el gobierno municipal, trabajar con los tres órdenes de gobierno para poder llevar a cabo este operativo de la mejor manera y que la gente se sienta bien atendida. En tanto, la Secretaría de Turismo de Michoacán, Liliana López Buenrostro, destacó que el éxito de este operativo está garantizado, al ver la suma de esfuerzos que realizan las dependencias de los tres órdenes de gobierno, a fin de garantizar la estadía de los migrantes durante la temporada vacacional de verano 2016. Este es un mega operativo y el éxito ya está, lo vemos garantizado, lo hemos comentado con las delegadas, porque nos permiten precisamente sumar, que es lo que nos interesa, estar sumando para que definitivamente el turista, propios y extraños, se vean beneficiados. Y en este gran programa paisano del Instituto Nacional de Migrantes, pues es la intención. Y entonces, a través del gobierno del Estado, encabezado con el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, pues para nosotros los turistas y nuestros paisanos, nos da muchísimo gusto recibirlos. En cuestión de seguridad, en el programa paisano, la Policía Federal reiteró su compromiso de realizar operativos de vigilancia, a fin de garantizar el tránsito seguro de los migrantes en carreteras federales. En los operativos vacacionales, el objeto de la Policía Federal es garantizar la seguridad de los usuarios que transitan las carreteras de jurisdicción federal, teniendo como finalidad primordial la disminución de los índices delictivos y de sinistralidad en las carreteras federales, así como aeropuertos y centrales camionera. Lo anterior será a través de acciones operativas de seguridad, inspección, verificación y vigilancia. Auxilio en la Red Nacional de Carreteras Federales, aeropuertos, centrales de autobuses y demás lugares, zonas o espacios de territorio nacional. Pretendemos con nuestro trabajo proyectar confianza en la sociedad, promoviendo con ello la cultura de la denuncia ciudadana ante casos de abuso y corrupción a través de los números telefónicos 088. Para nuestra visión de noticias informó Sergio Cano.